Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno, voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo ¿Y de dónde vendrás a vos? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola que estás diciendo eso? ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? Natalia ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¿Cuál pilbu? Jesús, ataca Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah Ah, pues uno grande voy a querer Sí, con leche está bien Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Puya gente, por hacer un bien hice un mal Cosas innecesarias que hemos hecho alguna vez Comernos el espagueti crudo para ver como sabe Tomar refresco desde la tapita imaginándonos que es un shot Comernos el labiar porque pensamos que así como huele, sabe ¡Revivime! ¡Lari! He venido por ti ¿Y este tipo quién es? ¡No! Se encadené Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte aunque lo dudo ¡Aló mamá! ¿Y hoy qué pasó Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo Sí mamá, es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era, mejor no me hubiera llamado Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear ¡El piso! ¡Mamá! Te dije Larín que nadie te iba a venir a rescatar ¡Nadie que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Me lo acabo de... ¡Para, puedes tomar la tapa allá, vieja loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¿Y vos Larín que acaso no pensás hacer deberes? Sí, sí, ahorita mamá, ahorita Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay Larín, yo ya no te soporto! ¡Por favor, comportate bien! Larín, portate bien, si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, tráigalo aquí señora ¡Ya! Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte ¡No, no quiero! Sí, entra Larín, entra ¿Quién entrés te estoy diciendo? ¡Hm! ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya a rato me está molestando ¡Ah! 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 ¿Cuándo inicias la dieta? ¡No, no! Estoy a dieta ¡Estoy a dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola ¡Mmm! ¡El pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! Al siguiente día ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente ¡Deme una! ¡No! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Mamá, reprobé el examen ¡Que reprobaste un examen, Larín! Y si volvés a reprobar otro examen Te va a ir peor No, no, mamá Larín, vení Vamos a repasar juntos ¿Cuánto es nueve por nueve? Doscientos Al día siguiente ¡Al fin pasé el examen! ¡Qué alegría, hijo! ¡Dame un abrazo! ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¿Entra? ¡Ay, no! ¡Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal! ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Cómo él me trata ¡Va, está bien! ¡Ay! Se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí, tía, tienes razón No lo vuelvo a hacer Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quiere devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Mi amor, te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá ¿Aló? Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decías? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver ¡Desgraciado! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! No Definitivamente fue mucha sal por ahora ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Quien logre superar a su vicio Ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y a usted, como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Lo voy a dejar encerrado aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno perrito, al parecer Usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa Porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares Si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá Que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera Policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero Para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Este es mi multa número 50 Ha sido más multa señor Bueno señor oficial Lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre, si yo ya estoy jubilado Y siempre ando buscando con quien divertirme Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante Para estar comiendo Está bien maestra Ah, pero los de atrás Apague ese teléfono Que mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah, pero los de atrás ¡Pongamos música! Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo, anda Ya vine mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo, porque mirá siempre vení golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, no, no Con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Bueno niños Los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar ¡Sí, se fue! Yo voy a poner la música y los zorritos Amor, vení ¡Ey! ¿Y por qué me te tiraste en la barba? ¡Ey! ¡Pero no te tiraste en la barba! Ya vos sabes recordarte eso Y yo no lo traté de molestar Y que te moleste y no te gusta, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? Pero no te importaste eso Y yo no lo traté de molestar Y que te... ¡La maestra! Bueno, Gavine Continuemos con la clase ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos Todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco Puedes construir hasta una casa Si es posible Ya me cansé Que todo mundo diga Que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos Se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua ¡Mamá Freezer! ¡La limpa! ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esa cara al verme? Ahora sí te voy a destruir ¡La limpa! ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques Me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido de tubo El sillón ¡Hasta que te animaste A usar todo tu poder! Te están doliendo mis golpes ¡La limpa! Hoy con una super esfera Tengo más poderosa Bueno Vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar pues Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Ay vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquí no Aquí no Aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquí no Me llamo Aquino Buenas ¿Me da un café? Claro Con mucho gusto Bueno Como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve? Y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No Eso es imposible Bien Es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire Aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno Me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Mamá Llegó el recibo de la luz Quiero ver hijo Cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado ¿Verdad larín? No mamá No he sido yo Ah pues si no fuiste posa De haber sido Alfredo No he sido yo Ah pues la Judy fue la que agarró Mis lentes No mamá Yo tampoco he sido Ah pues Juan Nos agarró de seguro No mamá No he sido yo No me digan nada Que saber dónde han dejado Mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá Si los lentes los tenés en la cabeza Ah Ah sí Pero igual Ustedes todos me agarran Donde yo lo dejo 100 dólares Larín Orinátenos pantalones Sí Así Seguí así Fue un sueño No me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta Larín Que tenga bien oloroso el cuarto Chaylon deseo tener una bicicleta Deseo concedido Larín No Una más grande Y esta No Esta no Una más grande Y esta otra No Esta tampoco Una más grande Quiero Ay sí chingás Toma esta Ah Esta sí Bueno vamos a subirnos Vaya suéltenme Vaya pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Larín ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar como se pica una cebolla Mirá si me hace llorar Mirá Mirá Mirálo No me hace llorar Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla Ah ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Si el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Otras mamás Mamá me hice una herida Rápido vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estresa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No no alcohol no Que traigas esa mano te estoy diciendo No no Esto te pasa por andar jugando y no me acaso Arde Ya 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 Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Hola Hola linda tienes novio Si y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda tienes novio No ¿Quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañas o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Feo Para que así se vea ridículo Y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito perrito? Ah porque cuando ando con traje no hablo con feos Vaya ustedes dos Los de atrás los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están ve Y la obra la estudiaron Ahí está ve Ya la estudiamos completa Y las calculadoras para la clase de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está Niños antes Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora Ah pero ahora Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah diamantes 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 Alfredo anda a comprarme huevos a la tienda Ah está bien Alfredo anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mi Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larín anda a botar la basura No ¿Y por qué no Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah bueno Hay gotas la basura cuando terminé Si si yo voy Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve Cuánta más arena necesitas Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas Para comenzar a trabajar Larín? Mamá pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada Ey Larín hagámosle una broma al policía Ajá y qué broma Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y sí sí démosle Listo terminamos Vaya ahora tapémoslo con la cobija Vaya ya estuvo llamemos al policía Ey policía le damos 100 dólares Y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya ya estuvo Imposible A ver pase otra vez Sí pero van a ser otros 100 dólares Sí se los pagamos no importa Va está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo Tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy sonó duro Molly salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno me voy a echar otro Molly te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno me voy a echar el último para finalizar Molly que te salgas Si no este hombre te va a cagar Larín jugamos pelota Sí pero si te gano no vayas a salir llorando No hoy no Ahí te va Gol Ey no se vale no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegas? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah con que sí Toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá solo estamos jugando pelota Nada mamá Nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido Larín Larín a comer Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín a comer Sí mamá pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo al fin me escuchaste Larín cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Vaya Larín cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, Luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta, son diez pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, y la llave Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, y no pensás lavar los trastes No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca la barla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario Quédate en tres Que no te voy a hacer nada, Larín ¿Quién te dice, Larín? ¡Que me suena lavar! ¡Que me suena lavar! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tus medidas Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, me duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica la cáscara Larín y Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Ay, amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Ya vine ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete porque si no te va a ir peor Ay Dios, por lo que más querés detenete ahí, Larín No mamá, perdóname, perdóname, no me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi amor Cornudo Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel, que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé, me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es, amor ¡Ay no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy! ¡Qué picante está esto! Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís ¡Aquino! 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 Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquino No, me llamo Aquino Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá No, 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 no! Gracias por ver el video.